Mitzel Trampolín, Spiderman Junior, Israel En la otra corner tenemos a Kung Fu Panda Junior, Isaac Fonseca Now la cuenta de tres, empieza la Big Five Three, Two, One Ahí tiene, Spiderman le mete un open, ahí lo coge Kung Fu Panda y lo lleva a la lona Lo lleva a la lona, le tiene una llave, lo tiene tendido en el suelo señoras y señores Pero Spiderman le sigue golpeando la cabeza señoras y señores Tremenda, se paró y lo cogió, y lo cogió Spiderman, oh my god Oh, parece que hay un glow que explotó First round